Ángel Verdugo, hoy nos acompaña por la línea telefónica. Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien, Pascal, hombre. Una disculpa por no poder ir ahí, pero es que llevé ayer mi poderosísimo bólido francés y quedó mal. Entonces, necesito llevarlo ahorita porque es una cosa ahí que prácticamente no puedo circular por el problema este que tiene ahí. Entonces, por esa razón, ofrezco una disculpa por no estar ahí. Te escuchamos muy bien. Con el gusto de siempre, Pascal. Mira, una de las desventajas que tenemos en México por ver la memoria rápidamente en torno a acontecimientos políticos y económicos importantes es que cuando se muestran las ventajas de haber tomado esas decisiones no tenemos la menor idea de cuándo se originaron. Me refiero a la autonomía de Banco de México y al informe trimestral que ayer presentó el gobernador Alejandro Díaz de León en relación con el crecimiento de la economía. Trae ahí un recuadro en la presentación ejecutiva y las noticias, Pascal, primero son buenas porque se reafirman las ventajas para un país como el nuestro de contar con una institución de plena autonomía y con un encargo clarísimo constitucionalmente hablando de mantener la inflación baja y estable. El doctor Díaz de León, de una manera discreta, mesurada, sin aspavientos, está conduciendo la junta de gobierno que ha causado, para los que no lo conocían, sorpresas. Sin embargo, para aquellos que estábamos al tanto de su trayectoria profesional ha sido simplemente un actuar normal en él. El informe trimestral de ayer, Pascal, nos demuestra que haberle otorgado la autonomía a Banco de México en el gobierno o durante el gobierno de ese personaje que se ha convertido en el causante de todos los males que es Carlos Salinas de Gortari. Hoy estamos viendo sus ventajas. Banco de México es hoy, Pascal, lo aceptemos y entendamos o no, la última línea de defensa de la sensatez en materia económica. Banco de México ayer, en su pronóstico de crecimiento para la economía de este año en curso, que prácticamente le queda un trimestre, baja el pronóstico que había incluido en el primer informe trimestral, el correspondiente a enero-marzo. Y ya nos dice que va a estar en rango entre 2 y 2.6%. Con un promedio de 2.3% no es muy correcto esto, pero sirve como una referencia. Y para el año 2019, para el año próximo, lo ajusta a la baja también entre 1.8% y 2.8%. Es decir, estaríamos hablando de un promedio, repito, no es correcto esto, pero es una referencia de 2.3%. Además, habla que lograremos la meta de inflación que tiene como objetivo el banco al año 2020. Dicho de otra manera, todavía tendremos inflación el año próximo por encima de ese rango que está entre 2 y 4%, cuando la tasa objetivo es el 3%. Pero a lo que voy, Pascal, aquí es cómo una institución como Banco de México nos hace poner los pies sobre la tierra. Dejen las ilusiones, señores, pero las perspectivas reales de la economía mexicana, como consecuencia de sus limitaciones estructurales, es esta. Entonces, todos aquellos que hoy todavía insisten en ese sueño de opio de creceremos al 4% el año que entra, yo les pediría de manera respetuosa que vayan olvidándose de esa ilusión y empiecen a entender y aceptar que la escasez de recursos que es normal en toda economía se va a agudizar en lo que queda de este año, Pascal, y en lo que viene, en el año 2019. ¿Esto cómo se traduce en términos prácticos, Pascal? Que en muchas de las propuestas no habrá recursos ni siquiera para iniciar algunas, Pascal. No habrá recursos tampoco para poder darle a esos millones de ninis, nones, pares, impares, etcétera, todo aquello que plantea la eventual Secretaría del Trabajo. Y no habrá para esto, no habrá para el Tren Maya, es más duro que haya recursos para modernizar el Trencito de Chapultito. La realidad, pues, Pascal, está ahí, se hace presente. De una manera, si tú quieres, silenciosa, discreta, sin aspavientos, pero al final de cuentas es una invitada a la mesa que no podemos ignorar. Hubo declaraciones ayer también del eventual Secretario de Seguridad Pública, el paisano Alfonso Urazo, donde ya hablan de que al 2024 se va a poder hacer esto o lo otro, pero al final de cuentas, repito, Pascal, no me cansaré de hacerlo, esa señora que aparentemente es molesta, grosera, que es la realidad, nos está diciendo con una claridad meridiana, señores, dejen de soñar. Si a esto le agregamos lo que tú le hemos comentado en cabina, Pascal, una gran cantidad de veces, el crecimiento de la aportación pensionaria, el crecimiento del costo financiero de la deuda del sector público, todo esto genera, junto con la imposibilidad, Pascal, de crecer el monto del presupuesto de egresos de la federación, es decir, hemos llegado a un punto, Pascal, en que extraerle al contribuyente o al agente económico privado más recursos, tomando en cuenta las tasas vigentes, particularmente del impuesto sobre la renta, generaría una situación peligrosa en términos económicos. En esas condiciones, pues, Pascal, yo me he recordado desde ayer, cuando sale este informe, lo presenta a la prensa, el doctor Díaz de León, lo que criticamos en su momento, y que salina la autonomía y todo, y hoy deberíamos estar reconociendo, Pascal, lo correcto, lo oportuno en aquel momento, y cuyas ventajas y utilidad para la economía y para la sensatez y la madurez de la condición de la política económica se está viendo en este momento. El que Banco de México nos esté diciendo a todos, al margen de colores partidarios, Pascal, al margen del número de las bancadas en el Congreso de la Unión de este o de aquel partido, al margen de todo eso, al margen incluso de las promesas incumplibles de los empresarios, vamos a invertir tantos miles de millones de dólares para ti, y todo un choro mareador. La realidad, Pascal, ahí está, se hace presente. Una inflación más elevada de lo que muchos aspiraban a tener el año próximo, un crecimiento del Producto Interno Bruto más bajo para este año y también para el dos mil diecinueve, pinta un panorama que obliga a la siguiente administración al margen de sus posiciones bondadosas de querer darle todo a todos, Pascal, pinta un panorama donde tendrá que seguirse a las conscripciones que fija el atraso estructural de nuestra economía. No da para más esta economía, Pascal. Para poder crecer a tasas más elevadas durante periodos prolongados, tenemos que hacer un overhaul completo en el andamiaje jurídico que en algunos casos data desde hace cien años, por ejemplo, en materia agraria, Pascal, el artículo veintisiete. El artículo ciento veintitrés, que es la ley reglamentaria, la ley federal del trabajo, del artículo ciento veintitrés, pues tiene, vamos a decir, ochenta años o la visión de la economía es de los años setenta que en el presidente Echeverry. Nos hemos negado una y otra vez, Pascal, a entender que la única manera que tenemos para lograr tasas elevadas de crecimiento y lo prueban decenas de países es actualizando el marco jurídico, quitando obstáculos a la inversión, tomando decisiones impopulares y dolorosas, Pascal. Ayer comentábamos el caso de las pensiones, nadie se atreve ni siquiera a tocar el tema, Pascal. Nadie. Un país cuya clase política no se atreve ni siquiera a discutir abiertamente un problema, Pascal, está condenada al estancamiento y, por supuesto, a graves problemas que afectarían su estabilidad económica y política. Sin duda, un tema que... Un comentario, Pascal, en relación con este informe trimestral en segundo del año del Banco de México y nos vemos mañana en casa. Nos vemos mañana, Ángel. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchos saludos.